Este domingo 8 de octubre, segundo concurso nacional de danzas folclóricas Yuyarizo en Yactan Chicta Organizado por Agrupación Folclórica Yaguar Jari Perú Lugar, Institución Educativa Martín Alcides Carrión A espaldas de la estación Bayobar del Tren Eléctrico Canto Grande, San Juan de Lurigancho Ven a disfrutar de las mejores danzas de la costa, sierra y selva de nuestro Perú A partir del mediodía, entrada general 5 soles, prohibido faltar Auspicia